Este 8 de agosto, dieron inicio las festividades de uno de los barrios más representativos de Tuxtla Gutiérrez, San Roque. Con el anuncio de San Roque, hoy estamos iniciando, dando apertura a estos días de fiesta que el pueblo de San Roque, el barrio de San Roque, celebra con alegría todos los años. Tenemos hasta el día 16, cuando cerramos la festividad de San Roque, e inmediatamente después, el día 17, iniciamos las fiestas de San Bartolomé, llegando hasta el día 24 de agosto, los dos santos patrones de nuestra parroquia. Durante 17 días, en este barrio se estarán realizando diferentes actividades, en honor a los santos patronos, San Roque y San Bartolomé Apóstol, celebrados en el mes de agosto por la comunidad católica. Desde luego, algunos eventos artísticos, deportivos, para que también celebremos con nuestro pueblo, nuestra gente, y aquellos que lleguen a visitarnos en estas fiestas de San Roque y San Bartolomé. Es un pueblo con muchas tradiciones, muchas costumbres, y tratamos de mantenerlo todavía con esa, que los hermanos lleguen, que presenten su ofrenda, para que así, pues, este barrio siga celebrando la fiesta con alegría. Como ya es tradición, desde hace algunos años, se realizará la bendición de mascotas, la tarde de este 15 de agosto, en vísperas de San Roque, en el exterior del templo ubicado en el centro de la ciudad. Sí, lo tenemos programado para el día jueves, 15 de agosto, tenemos la bendición de mascotas, dando, pues, este espacio por el acto heroico que hizo también este perrito llamado Melampo, que alimentó a San Roque cuando él se retiró, porque había sido contagiado por la pandemia, entonces, tenemos esta bendición de mascotas, el día 15 a las 5 de la tarde, en el atrio de nuestra parroquia. Hicieron extensa la invitación para asistir a las actividades de esta parroquia, las cuales se van a mantener hasta el 24 de agosto, día en que se celebra a San Bartolomé Apóstol. Los esperamos con gusto, ¿verdad?, con los brazos abiertos, nuestros hermanos que están trabajando, han preparado, pues, desde el evento religioso que no debe de faltar, algunos eventos, como ya decía, deportivos, culturales, musicales, y desde luego, pues, la venta de antojitos para nuestra parroquia, en beneficio de nuestra parroquia. Para el Eltachiapas, Erick Chandomí. Eltachiapas 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 Eltachiapas